Bien, continuando con la sesión, este, entramos a las propuestas para las intervenciones de debates, se proponen tres o cinco minutos de intervención, hay treinta y nueve, están anotados por ahora, como dijo nuestro comandante Chávez, con la señal de contumbre, tres minutos, levantemos la mano. Tres minutos, mayoría absoluta, aprobado. Ah, hay otros dos minutos. Tres minutos, mayoría, aprobado. Bueno, tiene la palabra Vladimir Gutiérrez, del estado Monagas, parlamentario del estado Monagas, con el derecho de palabra. Buenas tardes, camarada, camarada Isi Ochoa, del Ministerio de las Comunas, en la camarada Blanca Escao, los camaradas presentes allí en el presidio, compañeros y camaradas parlamentarios. Bueno, la historia nos ha traído hasta acá, esto es verdaderamente histórico, considero yo en lo particular, y creo que es del común este concepto de que nadie debe poner en duda la legitimidad de este Parlamento Nacional Comunal, ya que para nosotros llegar cada uno de nosotros acá, venimos de una lucha desde lo más profundo de nuestros barrios, desde lo más profundo de nuestros sectores. Entonces, nadie debe poner en duda la legitimidad de este parlamento, de este glorioso parlamento. Los movimientos sociales, los consejos comunales, todos reunidos y agrupados, hemos salido desde allá y hoy la historia nos ha puesto a cumplir un papel fundamental en este momento coyuntural de la República, donde desde acá debemos de trasladarnos a cada uno de nuestras regiones, a nuestros barrios, desde allí donde nosotros venimos a llevar y profundizar, masificar la información y discutir este documento, que ya previamente ha sido discutido, por supuesto, porque eso fueron una de las tareas que nos llevamos desde acá, desde el 15 que estuvimos aquí, en la instalación de la primera plenaria. Entonces, es necesario, camaradas, que estemos claros del rol que estamos ejerciendo y el rol en el cual nos ha puesto la historia aquí, en este momento. Entonces, el llamado es, camaradas, compañeros, a masificar la información, que no se quede esa información allí entre nosotros, sino que vayas hasta allá, hasta donde cada una de las propuestas nacidas desde nuestros camaradas allí en el sector, en el barrio, deben de venir hasta acá. Gracias. Tiene la palabra Eduardo Loyo, prevenido del estado de Aracuy, prevenida Jennifer Castillo, del estado de Chatáxera. Bueno, muy buena tarde, como lo dice nuestro eslogan, comuna o nada. ¿Verdad? Bueno, demás está decir que la legitimación de este documento siempre ha sido legitimado 100 por ciento porque aparece en la constitución, reflejado en el artículo cinco, que dice, el poder reside transferiblemente en el pueblo y los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ellos están sometidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá está una asamblea que es opuesta a nosotros, nosotros nos respondremos más a ellas porque nosotros somos los que tenemos realmente las bases del poder popular. ¿Qué tenemos que cambiar? Un montón de cosas. Que descuidamos los muchachos de 16 años para acá. ¿Sí o no? Que se les olvidó que atrás las cosas no eran como son ahorita. Que se llevaron un tropezón con una piedra y pensaron en algún momento que las cosas eran tan desiguales, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Eso es para empezar por ahí. ¿Verdad? Unificar criterio principalmente. ¿Verdad? Y como siempre he dicho yo, como siempre peleó en las asambleas de ciudadanos y más allá en los parlamentos, hasta con el mismísimo alcalde de mi municipio. Si tenemos que hacer una denuncia, hagámosla, porque para eso están los organismos. Donde podemos interponer la denuncia para que las cosas se cumplan, porque muchas veces nos falta valor para hacer las cosas, para que podamos cambiar las cosas. Porque las cosas nos pueden cambiar únicamente acá una sesión y allá cuando vamos al terreno desviamos todo, no decimos nada. Un minuto, camarada. Bueno, para terminar, para ser más rápido, si acá nosotros vamos a leer, vamos a hacer las leyes que están a nuestro favor, tenemos que tener convicción en esto y pensar más allá de nosotros en el futuro que comienza que son nuestros hijos, comuna o nada. Tiene el derecho de palabra Jennifer Castillo, del estado Táchira. Prevenido Farfán Simón, del estado Monagas. Buenas tardes, compañeros, compañeras todos. Tenemos que ver que esto tenía que suceder de una u otra manera, porque aquí en este espacio nos estamos reconociendo todos los sujetos históricos que están dentro del espacio comunal. Tenemos que dejar claro que la legalidad del parlamento comunal nacional no nos la da la la oligarquía ni todos esos opositores que quieren hacernos daño, nos la da nuestras comunas, las bases populares que nos eligen a nosotros desde la legalidad allá en nuestro territorio comunal y así a través de 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 las comunas que hay en cada estado, allí es cuando nos dan eh la suma legalidad, no no tenemos que pedirle permiso a la oligarquía que nos dé la legalidad. Ahora sí necesitamos eh tener eh como especie de ley habilitante para que nos den nos den la las funciones, las distribuciones que necesitamos para pertenecer a todas las comisiones de trabajo que que nos den la virtud de luchar por el poder popular y pues para todos aquellos que siempre dicen que que no tenemos patria, quiero decirle que aquí es donde hay patria y que hace falta muchos patriotas y seguramente en aquellos escuálidos nunca, nunca ese sentimiento les va a florecer porque es en los comuneros y las comuneras donde existe ese sentimiento desde el alma, del corazón. Entonces por eso digo que todas las expresiones populares y los consejos presidenciales tienen que unirse, cohesionarse, sin sin crear espacios de lucha diferentes, no. Ahorita vamos a enfrentarnos contra la unicarquía y tenemos que estar dispuestos para ello. Gracias compañeros. Continúa con el derecho a palabra Simón Farfán del estado de Monada, prevenido Magdi Salazar del estado Sucre. Buenas tardes. Buenas tardes ciudadana ministra del pueblo popular, diputado Blanco Escao. El día de hoy, la tarde de hoy es una tarde trascendental para el poder popular porque se están dando las herramientas necesarias para que el poder popular se empodere realmente de los espacios, se empodere realmente de su destino. Como lo dice textualmente el artículo sesenta y la constitución de la República de la Guardia de Venezuela, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directa o por medio de su representante elegido o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantiza su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. El Parlamento Comunal Nacional es el que genera las condiciones más favorables para la práctica del poder popular, para el empoderamiento del poder popular de su propio destino. Nosotros a través de este Parlamento Comunal Nacional le vamos a dar ese apoyo al presidente Nicolás Maduro y apoyo al pueblo venezolano para que a través de todos estos voceros de los consejos comunales, de las comunas, vayamos a cada uno de nuestros espacios, a decirle a la oligarquía que nosotros estamos acá en rodilla en tierra para que aquel pueblo que de una u otra forma no conozca las bondades y los beneficios que nos da las leyes del poder popular que nos la dio nuestro comandante de Chávez decirle que cuenta con el apoyo de todo un pueblo, con el apoyo de más de ciento y seintiocho voceros que están acá en esta sala para decirle, Nicolás Maduro, aquí está tu pueblo legislador, aquí está tu pueblo contigo, patria y venceremos. Tiene la palabra la parlamentaria del Estado Sucre, Magdi Salazar, prevenido Osvaldo Mendoza del Estado portugueso. Ah, perdón, parlamentario. Bueno, buenas tardes, camaradas, compañeros ministros y todo el poder popular que nos acompaña. Claro. Principalmente quiero hacer un llamado a todos los consejos presidenciales que hacemos vida en el país. Vamos a unificar fuerzas, vamos a unificar criterios para impulsar y seguir impulsando la revolución y el legado que nos dejó nuestro comandante Chávez. Es muy importante que discutamos a profundidad todo el documento que tenemos que concienciar a todo el pueblo, a los que están convencidos y no convencidos que seguiremos teniendo patria a pesar de las adversidades que se nos presenten, de todas las guerras que que nos interponga el imperio, viviremos y venceremos y seguiremos teniendo patria. Buenas tardes. Continúa con el derecho a palabra Osvaldo Mendoza, vocero del Estado portuguesa, prevenido Aider Parra. Aider Parra. Aider Parra. Buenas tardes. Quiero, bueno, dar las gracias a la diputada Blanque Estado, a la ministra por acompañarnos. Hoy, en este día histórico, que nos reunimos en un momento tan importante, en una nueva etapa. Este Parlamento Comunal, bueno, debe confrontar grandes retos, tareas y responsabilidades en esta etapa. Y creo que en lo político, nosotros debemos profundizar la lucha política para poderla inmiscuir desde los tuétanos de todos los procesos, los espacios, en donde nosotros luchamos permanentemente todos los días. Y principalmente debemos hacer tres cosas fundamentales que tienen que ver, una, con la movilización permanente del pueblo. Esta es una etapa en donde el pueblo debe permanecer movilizado desde ya. Hoy lo estamos demostrando, 22 de diciembre. Y esa es la manera como nosotros podemos llegar a todos los espacios, de manera amplia. también un elemento importante, un componente importante en lo político que debe tener este Parlamento, es precisamente un debate de altura. Un debate de altura donde nosotros podamos discutir, ¿verdad?, de manera disciplinada, contenido de crítica y de autocrítica. También nosotros debemos tener cuidado porque debemos incluso la amplitud de los mecanismos de participación en cada uno de nuestros territorios. Bueno, creo que la ministra Dice Ochoa hacía referencia a eso. Esos mecanismos de participación deben ser amplios, en donde nosotros podamos hablar con quien no hemos hablado, discutir con quien no hemos discutido. Es importante porque nosotros vayamos recuperando aquellos espacios quizás que hemos perdido. En la legalidad, este Parlamento Comunal debe precisamente, desde el impulso político, saber que cuenta con ordenamiento jurídico blindado en esta Constitución, precisamente a la raíz, muchos compañeros que me antecedieron se refirieron al artículo 5 de esta Constitución, en donde precisamente la soberanía emana, la soberanía reside en el pueblo de manera intransferible. Y precisamente los órganos, todos los órganos que están en el Estado, son subordinados a la soberanía popular. Y precisamente la raíz, la legalidad de este Parlamento Comunal Nacional es precisamente este artículo 5. Hay otros artículos, hay otras leyes que lo acompañan, pero precisamente desde aquí es donde nosotros debemos profundizar. Y creo que una de las cosas que deberemos hacer nosotros es precisamente pedirle a la Sala Constitucional la interpretación del artículo 5 para que nosotros profundicemos la lucha del Parlamento Comunal Nacional. Muchas gracias. Continúa con el derecho de palabra Eide Rojas, prevenido Levis Bastida, del Estado Trujillo. Eide Rojas, del Estado Zulia. Buenas tardes, camarada. Buenas tardes, ministra, camarada de Blanca, comuneros y comuneras. También preciso hablar de esta tarde sobre este compromiso que hoy se nos presenta y se nos avecina. Necesario hablar del momento político y sí, decirle a esta oposición parásita que tengan cuidado con lo que hacen. Que hay un pueblo chavista, para decirle en términos criollos, que los está cazando. Si se van a equivocar, los vamos a esperar. Dentro de la propuesta del Parlamento Comunal Nacional, existen conforme al artículo 60 de la ley orgánica de las comunas. Ahora bien, para darle vida hay que desarrollarla en su reglamento, la cual se define como un sistema de agregación para asumir funciones de autogobierno. Es importante que a través de este Parlamento se desarrolle la concepción del pueblo legislador como instancia de articulación entre el Poder Popular y los diputados revolucionarios. El pueblo legislador movilizado en parlamentarismo de calle, como ejercicio organizado del derecho de la iniciativa legislativa popular. Promover a través de este Parlamento la federación y confederaciones de comunas a través del sistema de agregación comunal por iniciativa popular para consolidar el Parlamento Comunal Nacional. Establecer el principio legislativo como principio de soberanía y sentido de progresividad de los derechos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asumir el parlamentarismo de calle como derecho ampliado por el pueblo, según el artículo 62. Asumir desde ya el compromiso legislativo como defensa del proceso bolivariano y revolucionario, así como el desarrollo de los procesos de consulta pública y del seguimiento y control sobre el cumplimiento de las leyes. Este Parlamento Comunal debe permitir incluir a su vez la aprobación de los planes operativos de las comunas entre las leyes del presupuesto y además afianzar el verdadero papel protagónico del pueblo en su planificación y a su vez en el plan de desarrollo comunal. Muchas gracias, camarada. Continúo con el derecho de palabra Levis Bastidas, del Estado Trujillo, prevenido Roni Ortega, del Estado Aragua. Buenas tardes, todos amigos, compañeros, camaradas, compatriotas. Le darles las gracias a las camaradas ministras, Isio Ochoa y Blanquecao, han tenido una gran intervención para todos nosotros. Es de gran motivación en toda esta información y todo ese discurso que ustedes dieron. Bueno, continuando con el discurso de todos los camaradas que me han antecedido, que están nutriendo realmente todo el contexto de lo que es el valor de la comuna como representación popular a través del poder popular. Bueno, está además decir que es cierto que nosotros debemos, de verdad, estudiar, analizar exhaustivamente todos los capítulos del artículo de la ley de la comuna para que nosotros podamos tener la claridad, la seguridad y la certeza del camino que debemos recorrer, enmarcado precisamente en la productividad. Recuerden que ese es el daño más grande que nos ha hecho a nuestro país y debemos convertirnos en un Estado potencia en lo productivo. Así que todos vamos a aplicar todo lo necesario para que nosotros podamos aportar desde nuestras comunidades a través del poder popular en las comunas para que tengamos una Venezuela potencia. Muchísimas gracias. Continúa con el derecho de palabra la camarada Rony Ortega, del Estado de Aragua, prevenido Ramón Reynoso, del Estado portuguesa. Parlamentaria por el Estado de Aragua, sexo, diversidad, amplitud en el Estado comunal. Buenas tardes, camaradas, compatriotas, compañeros y compañeras comuneras. Un abrazo a la camarada Isis Ochoa y la camarada Blanca. Bueno, quisiera dejarles un mensaje aquí para nutrirnos, para crecer. Hoy las transexuales, las transgénero, en revolución también somos comuneras. Las transgénero, las que éramos señaladas, calificadas, las que éramos víctimas del prejuicio de la burla, de la violencia, por desconocimiento a nuestra realidad, la revolución bolivariana nos ha formado y nos ha dado tareas estratégicas para construir una patria que dignificaría a todos aquellos y aquellas que no tuvieron voz en la Cuarta República. Nosotros y nosotras, desde aquí, como voceros de la juventud, como voceros y voceras del poder popular, nosotros queremos dejar un mensaje a ustedes, camaradas, compañeros, a este Parlamento Nacional legítimo, porque así nosotros como pueblo lo vamos a asumir. Un Parlamento Nacional Comunal legítimo. La sexodiversidad pide la incorporación al debate todas aquellas leyes que nosotros consideramos que son necesarias para nosotros ir dignificando las realidades nuestras. Pido a este Parlamento a que la evaluación y el análisis de todas esas propuestas, que son, no más, sino las realidades que nosotros consideramos que debemos ir atendiendo en base a la necesidad. Quería aquí, compañeros y compañeras, ponerle desde la voluntad política, desde la voluntad social de nuestro movimiento, desde el marco del respeto, de la sensibilidad humana, dejarles claro que nosotros somos las transgénero y las transexuales de la patria. Las transgénero y las transexuales revolucionarias, que levantaremos la bandera por la lucha, por la justicia, por la dignidad, por la solidaridad, por la igualdad de condiciones y eso no es exactamente lo que nos haya dejado como legado el Comandante Chávez, el Jefe Supremo, el Jefe de la Patria. Y no solamente, sino decir aquí, para concluir con mis palabras, Nicolás Maduro, aquí tienes tu sexodiversidad, formada por la comuna, formada por la patria, por la revolución bolivariana y que daremos la pelea desde lo territorial para dejarle claro al mundo entero que Venezuela ha dado un paso importante a la inclusión social. Gracias. Muchísimas gracias. Continúa con el derecho de palabra Ramón Reynosa del Estado portuguesa, prevenido Petra Gómez del Estado Zulia. Sí, buena tarde a todos los camaradas parlamentarios y parlamentarias de este Parlamento Nacional Comunal, en verdad primero queremos nosotros reflexionar que el pueblo heroico de Venezuela continúa escribiendo una vez más la página de la historia por la lucha de la liberación nacional y el socialismo, como sujeto histórico y protagónico del ejercicio de la soberanía popular, del ejercicio del autogobierno. Bueno, es necesario ir reflexionando, de ver cómo nosotros la historia nos permite nosotros proyectar cuáles son los nuevos escenarios que nosotros debemos encaminarnos. La camarada Blanca Escao nos hablaba un poco de la historia, pero es necesario revisar también de cómo se pierde la Primera y Segunda República, cómo se devoronó la Unión Soviética, cuáles fueron esos elementos que hoy día también está corcomiendo el proceso revolucionario. Es necesario, camaradas, que hagamos reflexiones profundas, porque este Parlamento Nacional Comunal no debe ser nada más para legislar, sino para autogobernar en los territorios. Nosotros, si bien es cierto, tuvimos una oportunidad de oro cuando tuvimos en el 2005 la mayoría en la Asamblea Nacional, en esa moribunda Asamblea Nacional, en la cual el Parlamento Nacional tiene que convertirse ahora como nuevo poder constituyente, encaminado hacia la construcción real y definitiva del Estado Comunal Socialista. Si bien es cierto, en ese 2005, cuando tuvimos los 168 diputados, tuvimos todas las posibilidades de hacer todas las leyes que fortaleciera y brindara en el Poder Popular. No lo hicimos, tenemos que reflexionar. ¿Y cómo es posible que también, si no nos damos este golpe que tuvimos en el revés, que ahorita estamos teniendo, donde la burguesía imperial está ganando en el terreno político una distancia que la tenía el oficialismo, cómo es posible que si no ha sido por ese golpe, nosotros no reflexionamos ni hablamos de comuna o nada. Cuando anteriormente, en esta moribunda Asamblea Nacional, se estaba hablando de comuna. No se escuchaba la propuesta comuna, pareciera que no creyeran en el poder del pueblo. Esa es una autocrítica que debemos ir asumiendo, lo que decimos está comprometido el proceso. No es para pelear entre uno y el otro, pero tenemos que empezar a reflexionar. Y es peligroso, camaradas, cómo han querido los consejos presidenciales querer secuestrar a algunos actores y factores que tenemos dentro del oficialismo. Y de igual manera, también, este espacio, el Parlamento Nacional, no podemos estar aceptando agendas, tenemos que ir construyendo a nosotros mismos. Hoy día no pueden decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, porque ya hemos venido en la práctica construyendo nosotros lo que es el nuevo Estado Comunal Socialista. Treinta segundos, camarada. Bien, camarada. Entonces, para ir concluyendo, fíjense, aquí hay experiencias comunas, hubo muchas en el mundo. La Comuna de París, la Comuna de Chilillín. ¿Por qué fracasó? Porque se mantuvo la vieja estructura parásita del Estado Liberal Burgués. Y si nosotros nos rompemos esa vieja estructura, jamás podemos llegar y lograr consolidar un verdadero gobierno revolucionario, en la cual todos debemos apostar. Nosotros hablamos de las alcaldías, las gobernaciones, pero la Asamblea también, igualito, nos responde a las grandes necesidades de nuestro pueblo. Por eso es que es necesario construir lo que es el poder constituyente, la nueva estructura de ese nuevo Estado que debemos construir entre todos. Gracias, camarada. Continúa con el derecho de palabra Petra Gómez, vocera parlamentaria del Estado Zulia, prevenido Leonardo Anzola del Estado Trudillo. Buenas tardes. Miembros del presidio, parlamentarios y parlamentarias. La propuesta va dirigida en crear las oficinas parlamentarias comunales en todos los municipios donde participen los entes públicos, alcaldías, secretarías de enlaces de las gobernaciones, consejos municipales y todos los entes públicos que involucren la salud, alimentación, seguridad, educación, misiones y se atiendan las problemáticas y necesidades del pueblo organizado como son los consejos comunales y las comunas. Y así poder atender y darles respuesta oportunas a sus planteamientos. Este parlamento debe ser un ejemplo de honestidad y trabajo como lo fue nuestro comandante. Parezcámonos al grande, al grande Hugo Rafael Chávez Frías. Que este parlamento sea el parlamento comunal del pueblo y de la revolución y de Chávez. Que los miembros de la SUNDE sean de este equipo parlamentario nacional comunal para que el contraataque de la guerra económica que ha orquestado la derecha venezolana nosotros podamos estar ahí y contrarrestar esa guerra. Presidente, aquí está tu parlamento comunal nacional, rodilla en tierra. Gracias. Tiene la palabra, el derecho a palabra, Leonardo Anzola del Estado Trujillo. Prevenida Luz Marina Flores del Distrito Capital. Buenas tardes, camarada. Saludos revolucionarios, socialistas y de hermandad. Porque aquí estamos reunidos hoy, esta tarde hoy, los hijos e hijas de Chávez. Que estamos buscando radicalizar la revolución bolivariana desde esta trinchera. De donde está el poder popular organizado. Un saludo a la camarada diputada Blanca Escau, a la ciudadana ministra. Que nos ha venido fortaleciendo este proceso, camarada. Está en manos de nosotros, camarada. Como decía Lili Primera, escribir la historia para que otros la vivan en un mundo mejor. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros camaradas. Estamos aquí asumiendo un compromiso revolucionario e histórico. Somos nosotros los que tenemos que empezar a transformar. A ir tumbando ese Estado neoliberal y burgués que aún todavía nos rige. Somos nosotros desde las bases, desde las comunidades, desde nuestras trincheras, desde allá. Como lo dijo nuestro presidente allá, desde lo más profundo del barrio a transformar. Somos nosotros los que estamos llamados, comprometidos a hacer esa transformación. No esperemos que por un decreto, por una acción se haga. No lo vamos a hacer. Debe ser desde nosotros, desde nuestras propias experiencias. Desde nuestras discusiones en las organizaciones de base. Y ahí estamos asumiendo hoy un compromiso. A llevar al seno de las comunidades ese documento donde se pueda emerger. Donde exista la inversión de la pirámide. Donde el poder nazca desde las bases. No esperemos, compañero, que sea la institucionalidad quien venga a regir. Es el pueblo organizado, es el pueblo constituido. A generar estos espacios de debate. Estos espacios de articulación. Y el pueblo de Chávez siempre está a la altura de las dificultades. Mejor ejemplo, todo 12 tiene sus 13. Y aquí está un pueblo donde el comandante Chávez ha confiado. El compañero Nicolás Maduro ha confiado. Y aquí estaremos nosotros para seguir desde este Parlamento Nacional Comunal. Fortaleciendo y hacer irreversible la revolución. Como también lo decía el compañero Robert Serra, hermano de la juventud. Desde donde también hacemos vida activa. No es el nombre de la persona. Es que en el tiempo la revolución sea irreversible. Porque esta es la única trinchera donde el pueblo se siente atendido. Donde las necesidades sociales las convertimos en derechos. 30 segundos, camaradas. Entonces, camaradas, estamos comprometidos. Y sintamos nosotros, como pueblo, a ir derrotando ese Estado en la olidad del burgués. Pero desde las bases. Desde la conformación del Estado Comunal. Desde allí, engranadito, hermanadito, en la unión. Y en la última frase, que ha sido historia y debe ser historia para nosotros. Y nos la dejó el Comandante Chávez aquella noche del 8 de diciembre. Unidad, unidad de los patriotas, unidad de los comuneros, unidad de todos los movimientos sociales. Lucha, la hemos venido dando desde allá, desde donde la comenzó el Comandante Chávez. Batalla acaba de comenzar. Desde este escenario legislativo donde el pueblo se convierte en legislador. Para consolidar una victoria perfecta. La victoria de la conformación del Estado Comunal. Muchas gracias, camarada. Tiene el derecho de palabra Luz Marina Flores, del Distrito Capital. Prevenido el vocero parlamentario Rafael Yasmín, del Estado de Mérida. Buenas tardes, camaradas, parlamentarios, comunales, nacionales. Primeramente, tengo que darle gracias a Dios por brindarnos esta oportunidad. Y gracias a Chávez, que nosotros estamos haciendo hoy historia, que a través de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos dejó blindados, porque tenemos que decir que Chávez no era Dios, pero sí fue un enviado de Dios. Porque a través de sus enseñanzas, él nos dejó blindados, preveniendo esta, no digamos pérdida, pero sí una baja que tuvimos en nuestras luchas, en las 18 victorias electorales que hemos venido teniendo, de que somos revoluciones, de que está impuesta aquí, la revolución. Debemos decir que nosotros somos un Parlamento Comunal Nacional legitimado. En los camaradas que antes se dieron, es verdad, nosotros estamos legitimados porque nos lo dice el artículo 5 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Y nosotros somos el bastión, la columna vertebral de nuestros 55 camaradas que están luchando por nosotros y por legislar nuestras leyes. Vamos a decirle a esos 55 camaradas y esos 112 diputados de la oposición que no se equivoquen, que no se equivoquen y que aquí está un pueblo bien formado, porque si bien es cierto Bolívar libertó cinco naciones, nosotros debemos a Chávez, a ese gran libertador del pensamiento, del conocimiento, que a través de sus enseñanzas hoy en día tenemos este poder, porque no hace falta tener un título, señores, sino tener el conocimiento y sobre todo la conciencia, una conciencia revolucionaria donde todos somos el todo por el todo. Aquí está un pueblo, un pueblo consciente, ya no es el mismo pueblo de la Cuarta República, ese pueblo del año 89. Chávez vino aquí a despertarnos y aquí está. Te puedes sentir, Chávez, que aquí está tu pueblo luchando y vamos a dar la lucha, camarada, con el conocimiento, con nuestra conciencia, diciéndole al mundo y al mundo entero que aquí está Venezuela luchando por sus principios, por sus ideales, por todo lo bueno que ha de venir. Perdimos una batalla, más no la guerra. Aquí estamos dando la guerra, como lo dijo el camarada que me antecedió y los otros anteriores. Gracias a Chávez, también le dio la oportunidad a las personas de sexodiversidad, que eso jamás lo habíamos visto. Y eso es una lucha, señores, un logro. Y gracias a ese gran hombre que se llamó y está en cada uno de nuestros corazones, Hugo Rafael Chávez Fría. Y aquí que sepa Nicolás Maduro, que aquí está su pueblo. Sí, mamá. Uno, tres, cuatro, seis. ...batalla. Obtener la gran victoria en la batalla que está desde hoy. Porque como dijo el camarada, hoy comienza la guerra, hoy comienza la batalla y vamos a obtener una victoria. Primeramente, Dios Todopoderoso. Gracias. Tiene la palabra Rafael Yasmín, prevenida Ingrid Barón del Estado Miranda. Coge de Rafael Yasmín. Buenas tardes, camaradas parlamentarios y parlamentarias de la patria. Hoy, en este día histórico, pues, que estamos asumiendo nosotros como revolucionarios, en este espacio, pues, que hoy estamos tomando y que seguiremos tomando, porque así hagan lo que hagan estas personas de la derecha, que hablan de una democracia falsa, que hablan de una democracia y que a la final no practican esa democracia de la cual les hablan. Ellos están en contra de un parlamento que va a legislar para un pueblo. Ellos hablan de estar en contra de un parlamento que viene de la base. Porque ellos no quieren a esta base, porque nosotros sabemos los luchadores, pues, que ha salido este pueblo a través de la enseñanza de Hugo Chávez. Nosotros estamos facultados, nosotros estamos legitimados a través de la Constitución Bolivariana, de todas estas leyes que nos dio nuestro presidente Chávez. Y que hoy, por supuesto, nuestro hermano Nicolás Maduro, por supuesto, está también asumiendo, pues, este gran compromiso. Porque no es fácil este compromiso que se le ha puesto a Nicolás Maduro, llevar todas estas cosas, todos estos objetivos que nos dejó nuestro amado presidente Chávez. Este, todo esto, enmarcado, pues, dentro de esta Constitución, el artículo 5, ya lo han mencionado casi todas las personas que me han antecedido acá, el artículo 5 habla de que la soberanía reside en el pueblo. Y al final de este artículo dice, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ello están sometidos. De manera que, para donde cojan estos diputados, estos 112 personas que están en contra del poder popular y que mientras más leen sobre Comuna, sobre el poder popular, más en contra se van a poner. Pero allá donde nosotros estamos abiertos a llevar todo este mensaje, a llevar todas estas propuestas, a llevar a que nuestro pueblo conozca de lo que es el Parlamento Comunal Nacional, con la finalidad de que nosotros sigamos ejecutando toda esa democracia que nos dejó Hugo Chávez, plasmada en todas las leyes del poder popular, plasmada en nuestra Constitución Nacional, plasmada en todos esos objetivos estratégicos que están acá en nuestro plan de la patria. De manera pues que lo que se le pide a todo nuestro pueblo es la unidad en todos los sentidos, que sigamos llevando este mensaje, llevando a que todo nuestro pueblo conozca lo que es el Parlamento Comunal Nacional y que estemos allí en pie de lucha con la finalidad de que nosotros salgamos y sigamos saliendo victoriosos en este gran trabajo y en esta gran tarea que nos está dejando la patria y que nos dejó Hugo Chávez y que nosotros como comuneros debemos de cumplir. De verdad, nosotros en el Estado Cogede nos sentimos orgullosos de todo este trabajo que estamos haciendo. Así que a luchar y a llevar este mensaje a todos los rincones de Venezuela para que nuestro Presidente Chávez se sienta orgulloso del poder popular. Muchas gracias. Continúa con el derecho de palabra la vocera parlamentaria del Estado Miranda y Barón. Prevenido Jesús Zulbarán del Estado Vargas. Buenas tardes todas y todos, patriotas, quienes nos acompañan en el podio. Sobre todo, un saludo revolucionario, laico, bolivariano y chavista para todas y todos los comuneros presentes. Un poco mi exposición quiero llevarlo a la parte histórica de los que venimos y las que venimos de nuestras luchas eternas de la Cuarta República. Tenemos una gran misión, compañeras y compañeros. Hay un pueblo que está esperando anhelante ver el resultado de tantos años de lucha reflejados aquí en este momento. Sectores sociales que venimos de incluso leyes que legitimaban las aberraciones, las persecuciones y las torturas. El pueblo, ¿a qué tenía derecho? ¿Cuál era el papel higiénico del pueblo? ¿Se acuerdan? Eso hay que recordárselo al pueblo. Era el más rústico. Y así sucesivamente. Hasta para bañarnos. Eso cambió. Y aunque se ve algo insignificante, eso tenía un mensaje. Era lo que nosotros merecíamos para la derecha, para la oposición, para la burguesía. La misma burguesía que se va a sentar aquí el 5 de enero. Y a la que le vamos a dejar claro que Chávez vino y Chávez se quedó. Y Chávez está en cada una y cada uno de nosotros. que somos chavistas convencidos, que somos chavistas convencidos, formados y formadas en revolución bolivariana. Que no se equivoquen. Que les vamos a bailar el joropo porque aquí nos van a tener. Entonces, no es la hora de seguir con las divisiones. Aquí debe haber una contraloría para cada uno de los consejos comunales que no están haciendo su trabajo. Para cada uno de los consejos comunales que le cercenan el derecho a nuestros camaradas que están en los barrios. Por más insignificante que sea el recurso. No lo dejó Chávez. Tenemos que defender la palabra y la obra de Hugo Rafael Chávez Fría, nuestro padre. Ahora, en las manos de Nicolás Maduro. Este es el escenario. Este es el momento donde los chavistas nos crecemos. Donde los chavistas no escurrimos el bulto. Donde juntos, como hermanas y hermanos, llevaremos y levantaremos el moral de Chávez. Y vamos a defender a nuestros niños. Y vamos a defender a nuestras niñas. Y vamos a defender a nuestra juventud. Y no vamos a aceptar que una ley como la de Vagos y Maliantes vuelva. Ni siquiera. Ni mejor. Ni peor. Somos garantes de la defensa nacional. Y así se lo vamos a hacer saber. No están solos camaradas y compañeras y compañeros que han venido en las estructuras políticas. Y vamos a transformar lo que haya que transformar. Pero en unidad. Con hermandad. La sexodiversidad está aquí. Es para sumar. Es para luchar y para formar. Entonces, no teman de lo que nosotros estamos aquí para aprender de ustedes. Gracias. Tiene la palabra Jesús Zulbarán del Estado Vargas prevenido Winston Salazar bucero del Estado Apure. Chávez vive. La patria vive. Camaradas, estemos claros. Este 5 de enero toma posesión el nuevo parlamento burgués que no es Ramos Ayud no es Guanipa no es Julio Borges no es del Sazolor comercio. Y nosotros como pueblo legislador vamos a estar dando la batalla y vamos a estar dando la batalla porque como dice la canción de Gino González aquí llegó el lumpen aquí llegaron los zarrapatrosos los negros los monos solo que estamos aquí ahora legislando y lo que vamos a dar la batalla y como pueblo armado armado con esta constitución revolucionaria con esta constitución que nos da el derecho de participar libremente en las actuaciones de la vida política social económica de nuestro pueblo nosotros desde Barragas traemos cuatro propuestas camaradas en lo político en lo económico en lo formativo y en lo comunicacional la primera declararnos en sesión permanente a través de este Parlamento Comunal Nacional en lo económico la revisión de todas las empresas recuperadas por el Estado y que no se encuentran operativas en lo formativo escuelas de formación de cuadros comuneros y comuneras es necesario camaradas empezar a formar a nuestros cuadros desde nuestras propias comunidades y en lo comunicacional activar la guerrilla comunicacional e impulsar la plataforma 2.0 en nuestros jóvenes comuneros y comuneras una de las análisis que hemos hecho fue que también uno de los factores de la derrota del 6D fue porque ellos nos atacaron de manera inmisericorde por las redes sociales usted abría un correo electrónico y allí había propaganda subliminal del enemigo porque los verdaderos enemigos son los que van a estar aquí y que van a tomar posesión el 5 de enero compatriota 15 segundos camaradas nosotros debemos reconocernos como comuneras y comuneras venimos del mismo espacio del mismo barrio de la misma sector rural del mismo sector urbano debemos reconocernos como comuneras y como comuneros camaradas comunas muchas gracias al vocero parlamentario Jesús Zulbarán les corresponde el derecho a palabra a Winston Salazar del estado apuro y prevenido José Blanco del estado Falcón comunas comunas muy buenas tardes tengan todos los camaradas compatriotas parlamentarios autoridades que nos 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 visitan acá están con nosotros acá en el estrado bueno camaradas como por primera vez en la historia este parlamento comunal está haciendo historia ¿verdad? y déjeme decirle como ellos hay mucho de la oposición que anda por ahí difamando y diciendo que no somos constitucional que somos ilegítimos déjeme decirle que si somos legítimos y que para eso contamos con esta constitución que nos dejó nuestro comandante chávez chávez y con un situado de articulado que están acá mismo en la constitución como es el artículo 5 el artículo 62 el artículo 70 y el artículo 204 compatriota por eso entonces me atrevo a decirle que estamos haciendo historia compatriota y de decirle a la oposición que no se equivoque porque estamos como decimos en mi tierra en el estado apure estamos pisando los talones compatriota acá también tenemos la constitución el artículo 236 numeral 21 que si el presidente quiero decirle que al presidente que no está solo que el presidente cuenta con este pueblo con este pueblo comunero y que estamos dispuestos a defender la revolución y las leyes del poder popular camarada por eso me atrevo a decirle como le dije que me decimos en mi tierra que no se equivoquen que el presidente no está solo que el presidente cuenta con este pueblo con este pueblo armado y que de acá debemos de salir más seguro y más convencido a difundir en cada uno de los rincones de nuestro estado ese documento que tenemos ahí camarada para ir fortalecido y así venir el 4 de enero con una buena propuesta a la sesión y que de acá salga este pueblo muy contento y muy satisfactoriamente con cada una de las propuestas que traigamos compatriotas si me quiero decirles algo camarada en lo comunicacional quiero también decirles en cuanto a lo comunicacional camarada que estamos estamos muy dejando las cosas que estamos haciendo al poder popular pero no se están informando debemos de informar por la radio lo dice la camarada Isidio Ochoa por la radio por la televisión por cualquier medio un trítico que usted haga desde su comuna eso es validero para informar el avance que tenemos y que debemos ir desarrollando y hacia adelante camarada muchas gracias Chávez vive antes de darle derecho de palabra bueno tiene el derecho de palabra Winston Salazar José Blanco del estado Falcón prevenido Jonathan Jaime del estado Barinas adelante camarada bueno muy buenas tardes tengan todos bienvenido a su casa nuestra casa de todos los venezolanos y gracias a nuestro comandante Chávez un saludo fraterno bolivariano a esas hermosas mujeres que están todos los días en el mundo peleando por todos los venezolanos los que estamos allá los desposeídos en realidad miren a nosotros se nos comentó una tarea la vez pasada y nos dieron un documento ese documento en el estado Falcón al igual que en el resto del país tenía que haber sido discutido y analizado en las diferentes comunas con sus parlamentarios en el bloque estadal y eso se hizo en el estado Falcón allí intervinieron de todos los ejes de nuestra sierra de la península Paraguaná de occidente del central y también de oriente y tenemos entonces un segundo documento el cual será entregado a la secretaría acá para que sea analizado por todos y cada uno de todos los que estamos acá presentes porque la idea es que se lo lleven también lo traigo digitalizado de igual manera que lo ofreció nuestra distinguida diputada Blanquescao entonces esa es la forma para que se discutan esas cientos de comunas que están en el lugar más apartado de nuestra geografía nacional y sea ejemplo para nuestra Venezuela y los demás países que también están pendientes de lo que el pueblo venezolano hace ok en él dice entre tantas cosas por supuesto comienza diciendo los diferentes artículos que le dan basamento legal al parlamento comunal nacional infinidades de artículos dentro de la constitución de nuestra Venezuela la ley orgánica también del poder popular en sus artículos dos y tres en el artículo dos de nuestra constitución en el cinco en el siete en el veinticinco en el sesenta y dos en el setenta en el ciento treinta y uno en el ciento ochenta y cuatro y como dice un compañero si siguen buscando van a encontrar más material ok ley orgánica de contraloría social artículo dos artículo cuatro artículo nueve soporte legal del parlamento comunal definición del parlamento comunal integración del parlamento nacional comunal atribuciones del parlamento de nuestro parlamento entre esas hay muchísimas que se van a sumar y van a ser discutidas y analizadas y entonces bueno se aquí tenemos las limitaciones de los parlamentarios también periodo de los voceros parlamentarios sesiones de los parlamentos sesiones del parlamento comunal nacional publicación y decisiones del parlamento comunal nacional mesas de trabajo que son las comisiones funcionamiento interno del parlamento comunal nacional normativas y para ustedes contar así que este es un documento muy valioso porque no fue discutido en un grupito es todo el territorio falconiano que hizo lo posible para llegar y en tiempo récord pudo estar presente y discutir y analizar profundamente ese documento el cual va a ser base no es como se dice aquí una imposición aquí ningún mandatario nacional lo está haciendo nos están colaborando de alguna manera dándonos ciertos apoyos pero la decisión la toma el pueblo la decisión la tiene la comuna la decisión la tienen los parlamentarios allá abajo la gente que trabaja y yo exhorto a los compañeros de la comuna a nivel nacional hay muchos que no trabajan es verdad eso tenemos que buscar la manera de tratar en lo posible de sumarlo de involucrarnos de tener el espíritu chavista por dentro que no es ver lo que yo voy a sacar de eso sino simplemente lo que yo puedo aportar para mi comunidad tiempo camarada bueno muchas gracias hasta luego tiene la palabra el vocero parlamentario Jonathan Jaime del estado Varinas prevenida Erika Merdi del estado Falcón bueno vamos a preparar aquí el terreno primero bueno compañeras compañeros parlamentarios y parlamentarias todos es un honor para nosotros hoy saludarnos y encontrarnos como pueblo legislador hoy escribimos un hito más en la historia y es la historia revolucionaria que nació con el comandante Chávez solo Chávez fue capaz de dejarnos estos espacios para que sea y a través del debate la generación de la política de lo nuevo para que muera lo que tenga que morir para eso lo viejo que nos corcomía como una gran amiba así lo dijo nuestro presidente en su golpe de timón hay que comenzar a construir lo nuevo y le dijo a nuestro comandante Nicolás Nicolás te encomiendo las comunas como te encomendaría mi vida el estado social y derecho y es aquí camaradas aquí está su parlamento comunal este es el parlamento de Chávez esto es lo que quiso nuestro presidente y hoy lo estamos honrando no es más camaradas compañeros agradecerles a todos y cada uno de ustedes comuneros y comuneras porque han sido un bastión por abrirnos las puertas en cada una de sus comunas para que como parlamentarios empecemos a emprender nuestra lucha una lucha que una sola persona en la asamblea nacional no va a lograr aquí hay parlamentarias y parlamentarios exodiversos capaces de construir lo nuevo estamos comprometidos con ese fervor que nos enseñó el comandante Chávez en comenzar un programa de gobierno a través de los consejos presidenciales del gobierno popular es aquí compañeros y como venimos a trabajar y es decirle si hay patria aquí nos dejó el comandante Chávez la patria las leyes del poder popular y nuestra constitución y al ataque camaradas vamos a salir a la calle en asamblea permanente y empecemos a activar el mecanismo que nos corresponde y que es el parlamentarismo comunal de calle vamos a la calle vamos a la comuna vamos al barrio vamos al urbanismo vamos donde tengamos que ir para construir lo nuevo ese es el reto que tenemos cada uno como parlamentarios y parlamentarias para empezar el trabajo y es un compromiso que tengo con todos esos compañeros y compañeras que nos están observando y que tienen verdadera convicción que este parlamento comunal si generará el debate para construir leyes igualitarias porque hay la voluntad política porque es en revolución donde podemos crecer y construir un verdadero sistema de igualdad y de justicia es por ello que aquí le traemos camaradas parlamentarios y parlamentarias nuestras dos propuestas de leyes la primera propuesta de ley para la igualdad y la no discriminación por orientación identidades y expresiones de género vamos a trabajar compañeros este proyecto de ley lo hicimos en cada uno de los estados en el debate permanente esta ley la hemos construido apegados a las leyes del poder popular y vamos a comenzar con la construcción de los comités de gestión de la sexodiversidad en cada una de las comunas en cada uno de los consejos comunales es de ahí donde va a construir lo nuevo es ahí donde vamos a dar el debate esta ley tiene cinco aspectos importantes entre uno de los aspectos importantes tenemos los derechos los deberes y las garantías que tenemos como personas sexodiversas hacer iguales ante la ley que el artículo 21 de la constitución nos da la cualidad nos da el fervor de decir que es en revolución la única constitución que fue creada con el pueblo y que es el pueblo que nos dará el camino que nos va a hacer construir la senda revolucionaria esta ley tipifica los crímenes de odio a nuestra comunidad sexodiversa y las violencias por discriminación por orientación por identidad y por expresiones de género también la igualdad la identidad de nuestras compañeras trans ahora en Venezuela tendrán nombre como trans tendrán visión como trans y podrán hacer vida dentro de esta sociedad también decirle camaradas para cerrar que esta ley marco regula también lo que es el sistema de protección nacional para las personas sexodiversas vamos allá compañeros es aquí el momento aquí traemos la segunda propuesta de ley que es la ley para la unión civil igualitaria ya es el momento camaradas vamos allá y es aquí a nuestro presidente Nicolás Maduro que por ley habilitante podamos al cerrar del año promulgar y sancionar esta ley gracias camaradas vamos a lo nuevo seguimos en comuna comuna o nada camaradas Erika Mendy del estado Falcón prevenida Petra Tobar de Tavanzuate Buenas tardes a todos bienvenidos a todas y todas yo voy a continuar parte del documento que se realizó en el estado Falcón ¿verdad? es importante que nosotros nos veamos hoy aquí que esto es gracias a Chávez a nuestro papá Chávez que hoy estamos acá y estamos haciendo historia esto es una lucha de todos los pueblos esta es una lucha que viene desde las bases que tenemos que abocarnos a nuestros pueblos yo voy a a referirme acá sobre los las atribuciones del parlamento nacional comunal estas son las propuestas del estado Falcón uno promover proyectos de leyes que por iniciativa popular en articulación de los consejos municipales consejos legislativos comunales regionales y demás organizaciones populares de bases dos revisar y ordenar los proyectos de leyes presentados en la asamblea nacional por los consejos municipales y consejos legislativos comunales regionales y demás organizaciones populares de base hacerle seguimiento a los proyectos de ley propuestos por la asamblea nacional para garantizar la aprobación de los laxos correspondientes cuatro legislar en todos los sectores de la vida cotidiana venezolana para garantizar la suprema felicidad social económica ambiental política de toda la ciudadanía cinco analizar la aprobación del plan integral de desarrollo social y económico de la nación del plan de la patria seis revisar y considerar el presupuesto de la nación en concordancia con lo propuesto en el plan de la patria siete coordinar con el bloque nacional de consejo presidencial de gobierno popular con las comunas para coadyugar con la concreción de los planes y programas proyectos a desarrollar aprobar los recursos necesarios para consolidar con los consejos comunales comunas a través de los consejos presidenciales de gobierno popular nueve gestionar y garantizar los créditos adicionales que se requieran ante la iniciativa ante la iniciativa pertinente para el cumplimiento de las políticas públicas diez aplicar la contraloría social en todos los ámbitos de la sociedad implementando mecanismos propios de investigación e interpelación once atender acompañar a la sociedad civil en la defensa de los derechos constitucionales doce velar por el cumplimiento de la constitución de la república bolivariana de venezuela y demás leyes de la nación trece articular con las fuerzas armadas nacional bolivariana para preservar la paz y la defensa integral de la república catorce promover alianzas internacionales para la cooperación e intercambio protección del humanismo e internacionalismo de la unión de los pueblos bajo los principios de la sociedad el bien común la cooperatividad le respeto la soberanía de la nación tiempo comarada este tenemos que hacer irreversible la revolución vamos adelante chávez vive chávez vive tiene derecho de palabra la vocera parlamentaria del estado en suátegui petra tovar prevenida yoleida uscátegui de mérida buenas tardes de verdad que nos hemos paseado por aquí verdaderos revolucionarios y parlamentarios populares nosotros nos hicieron una pregunta concreta como percibimos los parlamentos y este parlamento nacional como lo percibe en suátegui que nos van a dar la oportunidad de demostrar que el pueblo si sabe que el pueblo sabe gobernar y que tiene sus leyes que nos dejó blindada nuestro presidente chávez esta constitución yo escuchaba mucho que aplican el artículo 5 si la soberanía reside en el pueblo pero hay una frase que dice prevista en la constitución y en las leyes a nosotros se nos está tratando como que no tenemos leyes nosotros tenemos cinco leyes del poder popular y tenemos inmersos artículos que nos nos resguardan esta constitución tenemos el 60 que ahí nada más y nada menos nos dice que el gobierno tiene que darnos las herramientas tiene que apoyarnos y ha llegado el momento camarada de demostrar que el estado de verdad está comprometido para darnos las herramientas para nosotros participar en el momento histórico que está viviendo la revolución en el 70 nos habla también el 70 nos sigue diciendo como nosotros somos participativos y como somos protagónicos conoce si estos compañeros electos como diputados no se han leído la constitución pues camarada lo invitamos a leerse la constitución porque tenemos los artículos visibles y tenemos las cinco leyes fundamentales que amparan a los parlamentarios ese parlamento comunal es que nos eligen desde abajo desde la base no pasamos directamente a la nacional pasamos por el poder popular desde la base que nosotros venimos forjando no desde ayer sino desde un momento histórico camarada yo ahorita les digo de verdad basta del desgaste no demoremos lo que tiene que nacer nosotros ya llegamos al momento que el embrión ya debe de nacer tenemos una constitución del 1999 que nos decía que teníamos una legalidad que teníamos un momento de nosotros ser protagónicos y en el 2010 nacieron la mayoría de las leyes del poder popular ley de comuna ley de consejo comunal y pareciera que nos estamos espeloteando la responsabilidad nosotros desde Anzuategui decimos rodilla en tierra con esta revolución con el presidente Maduro y el parlamento nacional a demostrar que si somos legítimos y que venimos a aprobar las leyes y a dar el debate en las comunidades muchísimas gracias y buenas tardes chávez vive así es camaradas comuneros y comuneras todas chávez vive la patria sigue un saludo revolucionario socialista y comunero a nuestra camarada blanca escau igualmente que a nuestra ministra del poder popular para las comunas y movimientos sociales la ministro Isis Ochoa bueno desde el estado de Mérida nosotros realizamos ese debate verdad del documento del cual se elaboró acá y nosotros llegamos a la conclusión de que debemos de profundizar la democracia revolucionaria porque si bien es cierto este nuevo escenario estratégico del proceso transformador bolivariano nos impone como sea escucharon como sea como dice el camarada Nicolás Maduro y nuestro presidente la recomposición de una nueva mayoría nacional patriótica y revolucionaria que hemos perdido por ahora para poder construir el socialismo esta es la más trascendental de la tarea política organizativa de nosotros y nosotras los comuneros y comuneras recuperar la confianza hacer crecer de nuevo las expectativas y la esperanza del pueblo en el proyecto histórico chavista como nos decía nuestro comandante y padre de esta revolución bolivariana nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría el pueblo es el poder el pueblo empoderado el pueblo protagónico el pueblo participativo creador de su propia historia y constructor de su propia historia de su propia patria bueno en base a esto ya que este es un sistema de agregación superior este espacio que se nos está aperturando en este nuevo escenario como parlamentarios como pueblo parlamentarios a través de esas comunas organizadas nosotros consideramos que debemos profundizar el poder legislativo directo del pueblo organizado en comunas en el ámbito nacional crear un espacio que siga que sirva de tribuna o trinchera permanente para enfrentar la arremetida imperialista y la contrarrevolución apátrida que desde la asamblea nacional pretenden desmontar las leyes revolucionarias y las conquistas y políticas sociales de la revolución de nuestro pueblo servir de instrumento para la vigilancia y la contraloría revolucionaria el parlamento nacional comunal debe reunir toda la expresión del poder organizado del pueblo de los consejos presidenciales del poder popular así como también debe ser dotado de legalidad o bien mediante la creación de una ley habilitante entre las atribuciones que consideramos que debe tener el parlamento nacional comunal está aprobar leyes de interés popular vinculantes para el gobierno revolucionario quien por la vía habilitante la sancionará haciendo las leyes de la república el parlamento nacional comunal sería la vía más expédita para impulsar la participación del pueblo organizado ser órgano de consulta del gobierno revolucionario en todos los ámbitos de la vida nacional hacer contraloría social a todos los niveles de la administración pública incluyendo el ámbito comunal debe estar permanentemente articulado a los parlamentarios de las comunas no sólo mediante su vocería sino mediante mecanismos y formas permanentes de interacción y Chávez vive la patria sigue comuna o nada mientras estregan el documento secretaría tiene el derecho a palabra Nelson González vocero parlamentario del estado PURE prevenido Ángel Betancur del estado Barina Buenas tardes compañeros parlamentarios camarada blanca ministra siempre tuve en mi pensamiento el sueño de estar en este escenario pero dentro de ello no olvidar y pedirles a ustedes un fuerte aplauso pero ¿saben por quién? por los camaradas caídos que tenemos esparcidos por todo el ámbito nacional y más allá aún por un hombre grande que tuvo la patria que se llamó Simón Bolívar y después de Bolívar tenemos a nuestro comandante Hugo Chávez vamos a darle por favor un fuerte aplauso ¿saben por qué camarada? ¿saben por qué? porque ellos no se fueron ninguno y así como decía el camarada no recuerdo de qué estado recordaba recordaba aquellos tiempos pasados donde se intentaron hacer este se han intentado muchas veces él habló de la comuna de París con la gran diferencia de que aquí la pirámide está invertida tienen que tomar en cuenta de aquellos compañeros que hemos fustigado al estado o que hemos dicho que en todo caso nuestro gobierno ha fallado yo les voy a decir a ustedes algo yo considero y junto con ustedes de que nosotros tenemos un gobierno netamente popular nosotros tenemos un gobierno que está velando por nuestra seguridad social nosotros tenemos un gobierno bolivariano nosotros tenemos un gobierno que ha seguido la continuidad histórica y yo lo voy a recordar también a los compañeros de barrio fue una de las expresiones populares que ha tenido mayor resonancia en la segunda república el movimiento popular en Venezuela y América Latina siempre ha estado presente y ahora yo digo otra premisa la providencia tiene destinado para Venezuela la oportunidad para convertirse en la vanguardia de lucha en toda América y quizás en el mundo entero y en este momento lo estamos demostrando de nuevo en cuanto al parlamento comunal 30 segundos camarada bueno precisamente ese es el problema porque no iba a tener tanto tiempo más adelante quizás tendré la oportunidad histórica y tal pero aquí está un pueblo que está enfrentado y que sepa el parlamento burgués que se consiguió con aquel el mismo pueblo que fue capaz de independizar a toda América Latina y que tenían el pensamiento de ser la continuidad en el mundo y que en este momento estamos enfrentados para combatir y hacerle frente con todas las armas que ellos quieran presentarnos ¡Viva Chávez! ¡Viva! Tiene la palabra el vocero parlamentario del estado Marina Ángel Betancur prevenido Jason Castillo del estado Miranda Buenas tardes camaradas compatriotas el parlamento nacional comunal debe estar organizado en comisiones del poder comunal las cuales deben abordar los distintos ámbitos de trabajo como desarrollo económico socialista seguridad y defensa ética socialista vigilancia revolucionaria entre otras a su vez nosotros consideramos que en la parte de la estructura del parlamento nacional comunal una de las principales comisiones que tiene que estar permanentemente es la comisión de soberanía agroalimentaria camarada para que fiscalicen todo momento los planes de siembra transporte y comercialización de todas las comunas agroproductivas del país y crear el canal más rápido y expedito hacia la transferencia de las maquinarias tierras e insumos a la comuna para lograr la plena soberanía agroalimentaria compañero ya que el 6 de diciembre no tuvimos una derrota política camarada fue una derrota por los alimentos compañero y como dice la derecha apátrida en Venezuela no hay alimento no se produce nada nosotros como comuneros desde nuestras comunas agroproductivas y socialistas tenemos que demostrarle a esa derecha que si produciremos alimentos de calidad para el consumo de todos nuestros venezolanos compañeros muchas gracias tiene la palabra J.C. Castillo del estado Miranda prevenido María Prado por el estado Vargas Buenas tardes compañeros parlamentarios saludos a la diputada blanca de Caut de igual forma a la a la ministra Isis Ochoa y a todos los compañeros que están en el presidio hoy el saludo desde este escenario se lo quiero enviar en nombre de todos los parlamentarios aquí presente al pueblo de la república bolivariana de Venezuela porque tiene un parlamento nacional comunal nosotros hemos venido luchando pero la gente se creía o las personas que estaban a nuestro alrededor pensaban que esto era un juego de carrito no estamos jugando carrito estamos jugando a legislar para el pueblo porque el pueblo legislador ya está asumiendo sus responsabilidades como lo encomienda la ley nacional de las comunas y la ley de la república bolivariana de Venezuela en su constitución nacional así que hoy nosotros estamos aquí diciéndole al mundo porque estamos seguros que están viendo esta intervención del parlamento comunal nacional y el mundo debe saber que la república bolivariana de Venezuela no está sola tiene personas pensantes del pueblo que está luchando cada día para que las cosas cambien dentro de nuestras comunidades es así que nosotros también tenemos aquí una situación que se va a presentar el día cinco oído el día cinco de enero tienen ciento doce diputados nosotros tenemos cincuenta y cinco pero recuerden que nosotros tenemos ciento sesenta y ocho parlamentarios comunales con sus respectivos suplentes somos la mayoría y pedimos aquí a la camarada diputada que para el próximo parlamento nacional nosotros estaremos proponiendo un diputado que salga del seno del parlamento comunal para que esté aquí sentado con los parlamentarios nacionales de la asamblea nacional de igual forma pedimos del estado Miranda que hagamos vida activa en los consejos legislativos en los cabildos municipales para que no se estén tomando decisiones a espalda del poder popular donde los proyectos sociales no llegan a las comunidades porque los secuestran en esos cabildos municipales y en ese y en esa allí en esa parte de la gobernación en el caso del estado Miranda que no se le da respuesta a las comunidades en estos momentos ellos querían aprobar el presupuesto para el dos mil dieciséis pero no lo hicieron porque tenían una encerrona y nosotros como comunas del estado Miranda nos apersonamos allí y no se les dio lo que querían hacer con el pueblo de Miranda porque nosotros estamos ahí siempre pendientes camaradas queremos decirle desde aquí desde este escenario al presidente Nicolás Maduro y a todos los compañeros y compañeras diputadas electas en las elecciones pasadas que no están solos que no están solas nos tienen a nosotros como parlamentarios comunales y vamos a dar la batalla en esta guerra que se aproxima el cinco de enero a partir de allí cuenten con nosotros camaradas muchas gracias que viva Chávez que viva Bolívar que viva la República Bolivariana de Venezuela muchas gracias tiene la palabra la vocera María Prado del estado Vargas prevenido prevenida Quileni Key del estado Garabobo Buenas tardes comuneros y comuneras especialmente la amiga la amiga Blanca la amiga ministra Isi Ochoa bueno muchas de las cosas están dichas aún así no nos vamos a cansar de repetirlas verdad que sí en esta oportunidad quiero hacerle un llamado y un reconocimiento a esa parte importante comunal chavista revolucionaria de este país como somos nosotros las mujeres ya que a través de toda esta guerra económica hemos dado la talla hemos resistido como hijas de esta tierra de Bolívar la invitación es para esa parte de nuestra revolución este las mujeres venezolanas verdad las invito a aguantar a dar la lucha y a demostrarle a toda esa 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 oposición apátrida esa oposición sucia porque no puedo de verdad darle otro término que nosotros si somos hijos e hijas de Bolívar y que nosotros vamos a darle la pelea en los espacios que sean en el momento que sea porque para eso hemos sido formadas para dar la batalla en los diferentes espacios una de las propuestas que me parece importante amiga blanca son los espacios de los planteles educativos porque porque si se supone que estamos formando una nueva patria o vamos a decirlo así personas en esta patria debemos empezar desde los primeros pasos como es la primaria por supuesto siguiendo la continuidad verdad en la secundaria y por supuesto dando los debates en lo que son la parte universitaria verdad que sí porque recordemos que si no tenemos formación que ha sido un clamor casi unísono o unísono la formación de los nuevos venezolanos como son esas personas que vienen esas personas que vienen creciendo si no atacamos si no 10 segundos camarada si no ponemos especial atención en eso la formación se nos va a quedar en el camino de verdad que me parece bien importante Chávez vive la patria sigue señores gracias tiene la palabra la vocera parlamentaria del estado de Caraboba Kirlenis Key prevenido José Meneses del estado Bolívar buenas tardes oye no tengo mucha voz vamos a decir la mejoramos este bueno un saludo a la ministra como está la diputada blanquecao y a nosotros que también somos diputados ahora no somos parlamentarios verdad que sí ok hay que hacer uso de las aprobaciones que tenemos bueno mire este yo nunca pensé estar acá si no es por el presidente ya él siempre tiene la culpa de todos ustedes saben el diputado Darío Vivas cuando instalamos esta hermosa asamblea acá nos dio una cátedra de cómo fuimos electos como consejos comunales desde el año 2006 los que estamos desde el año 2006 este han pasado nueve años de eso éramos cooperativa consejo comunal después banco y así nos fueron dando figuras jurídicas lo explicó muy bien acá ahorita ya somos hasta parlamentarios muchachos este cosa que yo creo que en la cuarta república jamás se lo hubiesen imaginado todos nosotros acá estamos diciendo muchas cosas hemos dicho esperemos que lo hagamos el país lo espera escribí este pequeño discursito aquí para leerlo y no van encadenarme este proceso creador que es la luz de nuestro comandante eterno Hugo Chávez poder al pueblo y poder y poder legislador ahora camaradas parlamentarios estamos obligados a ser patria y a expresar lo que el pueblo aguas abajo nos nos ordene legislar y aprobar y cuidar nuestra patria que para eso estamos acá muchos no estamos muy bien preparados yo quisiera que la diputada Blanquecao sea mi profesora en esto porque no tenemos mucha experiencia en lo que es legislar hay muchos acá que han dicho pero necesitamos una escuela ahora del poder popular para legislar porque creo que estamos preparados para eso más sin embargo nos hace falta un poquito porque esta derecha maltrecha viene por nosotros uno por uno ya saben donde vivimos que hacemos que comemos dos como llegamos acá como nos vamos si ya hemos comido bueno no hemos comido pero no importa la vida pero por más adelante lo haremos 30 segundos miren al presidente de nuestra república Hugo Chávez como dijo la diputada lo traicionaron mucho como traicionaron a Bolívar nosotros no podemos traicionar este proceso como hicieron a Bolívar quienes lo traicionaron pues queremos patria y vamos por ella como sea parlamentarios comunales nacionales somos somos la vanguardia popular y lo último que puedo decir para que todos creo que estén conmigo es lo que dijo el comandante ese 8 de diciembre antes de marcharse unidad lucha batalla y victoria independencia y patria socialista viviremos y venceremos gracias tiene la palabra el parlamentario vocero José Meneses del estado Bolívar prevenido William en España del estado Amazonas buenas tardes camaradas Chávez vive bueno entre que todo un saludo al pueblo del estado Bolívar lo que gracias a ellos nosotros estamos aquí presentes dando la cara por ellos por nuestra revolución un poco andando en el tema sería prudente que para ir consolidando el documento referente al parlamento comunal lo principal y la esencia de todo esto es terminar de consolidar y fortalecer el poder popular y el parlamento comunal como garante y defensor de los derechos del pueblo cuando completemos eso que de verdad se logre que las instituciones algunas instituciones que como que no han comprendido la esencia de lo que es el poder popular se aboquen a eso sería un paso grande en la conformación y en la verdadera consolidación del parlamento comunal otra cosa muy importante y es una de las fallas que tenemos y tenemos que reconocerla es el fortalecimiento de la conciencia revolucionaria camaradas no solamente nosotros ya nosotros estamos convencidos nosotros tenemos que ir allá donde dijo Chávez a la catacumba del pueblo a convencer ese pueblo que se debe engañar fácilmente por esos fascistas allá es que nosotros tenemos que ir a dar la cara y sacarlos a ellos con toda nuestra tecnología que tenemos en base a las universidades y todos esos progresos que tenemos nosotros tenemos que sacar a esa gente de las universidades y llevarlos allá también al pueblo a que ellos le lean la ley de una manera que el pueblo sepa digerirla y que la entienda no que le hablemos solo en argumentos políticos y de universidades porque el pueblo de allá abajo le falta y ellos no lo entienden de esa manera y por eso que son fáciles de engañar entonces eso tenemos que atacar a nosotros ¿me entienden? también llevar a la discusión el conocimiento de las leyes bueno lo que le mencioné anteriormente la utilización de las técnicas mediáticas de información para hacerle llegar al pueblo la verdad de la revolución lo que dijo la diputada Blanca Caut nos enfrentamos contra un otro que acostumbró a los niños a que la cancioncita esa se les hiciera familiar nosotros también tenemos que utilizar esa técnica para que los niños aprenden y desde chiquitos vengan con la revolución aquí porque como yo lo discuto en otras partes nosotros señores ya somos adultos nosotros tenemos que sembrar la revolución en los niños que vienen creciendo porque si nosotros no lo hacemos ustedes saben lo que puede pasar ¿me entienden? muchas gracias camarada bueno aquí un cambio de turno al bate tiene la palabra la camarada de Amazonas Odalis Reyes Amazonas prevenido Alexis Correa le está mirando buenas tardes compañeros compañeras camaradas buenas tardes compañeros creo que estamos aquí haciendo historia y el pueblo está llamado a escribir su propia historia compañeros y esto para nosotros verdaderamente es de suma importancia que supuestamente esto no es legítimo yo digo que somos legítimos porque no fuimos puestos a dedo en la comunidad como voceros y voceras fuimos electos en asamblea de ciudadanos y ciudadanas postulados para defender una comunidad que cree en el pueblo porque solo el pueblo sale al pueblo y si pretenden que nosotros nos vamos a quedar dormidos por guerras económicas que quieren poner al pueblo aguantar hambre yo creo compañeros que no se aguantó más hambre aquí en venezuela que cuando se vivió en la cuarta república compañeros y eso el pueblo tiene que saberlo y tener conciencia compañeros no debemos olvidar el pasado para vivir el presente y eso nuestros hijos nuestras hijas nuestros nietos deben saber que en la cuarta república se vivió en una agonía insaciable donde el pueblo no tenía cómo comprar sus alimentos porque no había comida compañeros porque lo que había era para comprar necesariamente a duras penas un paquete de harina pan para que nos durara tres y cuatro días ahora tenemos patria y este pueblo que está aquí seguirá construyendo patria compañeros porque Chávez nos dejó un legado y ese legado no lo vamos a dejar caer porque el legado de nuestro comandante de Chávez son las leyes del poder popular y estamos dispuestos a defenderlo donde sea y como sea porque aquí está un pueblo firme dispuesto a defender el legado de Chávez como Argentina eligieron a la ultraderecha y ahí está atacándolo no pretenda ahorita la asamblea que se va a instalar el 5 de diciembre que va a hacer lo mismo con Venezuela están bien equivocados porque está un pueblo que está dispuesto a dar nuevamente un 13 de abril compañeros porque aquí no nos vamos a dar de la cuarta república en el estado Amazonas hemos estado ya trabajando con movimientos sociales porque no solamente son legisladores son parlamentarios es un pueblo completo que tiene que estar claro que aquí se juega en la patria no simplemente una asamblea o una presidencia compañeros es la patria que tenemos que defender a costa de lo que sea y está un pueblo dispuesto a dar la pelea compañeros eso es todo y muchas gracias Amazonas y fue una sustituta tiene la palabra Alexis Correa del estado Miranda prevenido Luis Maita del estado Carabobo saludo camaradas combativos y combatientes de verdad que otra tarea más para los parlamentarios y parlamentarias saludo a la compañera Blanca y a la ministra ¿verdad? mire compañero antes de ir a las discusiones y temas nosotros tenemos que debatir muy rápidamente en esta asamblea lo que es el reglamento y la gaceta comunal reglamento interno de nosotros y la gaceta comunal porque lo que hagamos sin hacer esto va a quedar en el aire va a quedar en el aire y primero tenemos que poner nuestro reglamento porque la derecha compañero la derecha viene con todo con todo ¿quién dijo que Guavina quería a Bagre? en Miranda tenemos un monstruo un monstruo un fascista que tenemos ocho ocho años ocho años porque el pueblo quiso darle al pueblo o a los dirigentes una lesión la lesión que tuvimos fueron ocho años en el estado Miranda con un fascista que se ha robado todo el dinero toda la plata del pueblo y no ha hecho ni siquiera una obra en el estado Miranda ni una y cuando preguntan por el fenómeno no está en ningún lado ni aparece pero ahí tenemos un combatiente que es nuestro diputado que va a la asamblea que lo vamos a apoyar lo seguiremos apoyando como es nuestro defensor Elías Aguamilano y Elías Aguamilano cuenta con todos los parlamentos no está solo Blanca no está sola los diputados diputados que van a enfrentar este fenómeno que dicen ser mayoría pues aquí está una mayoría que le va a dar aplastamiento total que es el pueblo con el pueblo y solo el pueblo salva el pueblo de verdad camarada esas son las dos propuestas el reglamento y la gaceta comunal la otra sería para nosotros combatir la guerra económica compañero es utilizar la misma herramienta que usa la derecha yo en estos días le dije a los parlamentarios de una platica que había ahí en la cuenta le dijimos vamos a hacer lo siguiente chicos vámonos con esa plata al mercado mayorista que está en coche y ahí compramos todo lo que tengan ellos si ellos tienen la hoja de ayaca que la ponen en coche a 100 bolívares nosotros se la quitamos a 100 y se la ponemos al pueblo allá en los mismos 100 bolívares chicos y ahí lo estamos combatiendo pero nosotros dejamos que ellos vayan al mercado compran la hoja de ayaca en 100 bolívares y se la ponen al pueblo allá arriba otra vez que sale del pueblo y retorna otra vez a 800 30 segundos a 800 entonces vamos a combatirlo con esas herramientas que ellos tienen nosotros vamos a quitarle esa herramienta y nosotros se la vamos a poner al pueblo y ahí es donde nosotros verdaderamente de aguas arriba de barrio arriba llevándole ese producto y quitándole todos los productos que tienen esos fascistas porque eso lo tienen solo fascistas disfrazados se lo quitamos y se lo damos al pueblo agua arriba al mismo precio para que ustedes puedan decir bueno y porque no me viene la gente a comprar aquí al mercado porque ya nosotros el pueblo lo tenemos arriba en los barrios muchas gracias tiene el derecho de palabra Luis Maita del estado Carabagón prevenido Luis Vargas del estado Huarico Buenas tardes camaradas saludos a la camarada ministra Isis Ochoa y a Blanca Escau a todos nuestros compañeros comuneros desde la propuesta del estado Carabobo nosotros hemos estado debatiendo inmensamente en las bases pues y los principios básicos serían para este parlamento nacional comunal inventar o errar partiendo partiendo desde el heroísmo cotidiano deberíamos estar organizándonos en las bases reglamentando y constituyendo para generar la transición del estado burgués a la nueva geometría del poder camarada ya nosotros no podemos seguir errando partiendo desde las estructuras burgueses nuestros principios nuestra ley nuestra carta magna la constitución de la república establece en sus artículos 5 y 187 las leyes el parlamentarismo de calle nosotros desde el parlamento comunal desde las bases ya pudiésemos estar generando amparado en las leyes nuestras asambleas y generando desde allí al futuro camarada nuestros estados nuestras ciudades comunales para que esto no siga aconteciendo porque si la vieja estructura debe perecer para que nazca la nueva ya inclusive nuestros camaradas lo han dicho en constante y reiteradas participaciones aquí es el momento el momento histórico para el pueblo para las bases populares para el poder popular es en el aquí es en el ahora la historia nos está convocando camarada para nosotros darle a Chávez esa reivindicación del poder popular lo que Chávez soñó la comuna ya no es un construcción ya la comuna es un hecho ya partimos desde los principios de nuestro comandante la comuna está aquí parada firme para defender el legado de Chávez el nuevo renacer del poder popular es aquí es ahora la asamblea nacional es una estructura vieja el parlamento nacional comunal es ahora y es desde ahora en adelante para nosotros defender la patria comuna o nada tiene el derecho tiene el derecho de palabra Luis Vargas del Guarico prevenido Giovanni Merri del estado Vargas Mieri del estado Vargas buenas tardes buenas tardes buenas tardes ministras compañeros parlamentarios voy a ser bastante breve porque creo que ya se ha ahondado bastante en el parlamento comunal hay una tarea fundamental que tenemos todos y todas en los territorios y lo quiero dejar como propuesta que es el de convocar al seno de la discusión y el debate en nuestro territorio a los integrantes de todos los consejos presidenciales de gobierno llámese el consejo presidencial sexodiverso todas las personas con discapacidad de trabajadores motorizados a todos porque definitivamente como lo decía el comandante Chávez la comuna es la patria nueva y todos están inmersos de una u otra manera en un ámbito geográfico de una comuna y es más deberíamos de garantizar a la hora de elegir a nuestros parlamentarios comunales de manera definitiva que estén incorporados todos los consejos o integrantes de estos consejos de gobierno presidencial en nuestro parlamento de manera de que todas las voces puedan ser escuchadas y tengamos la oportunidad de debatir los temas primordiales para todos los habitantes de nuestra república quería comentar también una de las características que Garay nos coloca en la constitución comentada que es muy consultada por todos nosotros que dice característica de nuestra constitución una de las principales características de nuestra constitución es el de apelar a la ciudadanía y a la sociedad organizada a que se movilice y contribuya con su presencia a la toma de decisiones no solo a nivel local sino a nivel nacional y hasta legislativo es decir dando su opinión en la discusión de las leyes asimismo en la ley orgánica del poder popular y gracias a la revolución del comandante Chávez una de nuestras leyes fundamentales en el artículo 9 me permiten voy a leer brevemente dos artículos el 9 y el 24 el artículo 9 nos dice que las organizaciones del poder popular son las diversas formas del pueblo organizado constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos por iniciativa popular que integran a la ciudadanía y ciudadan a los ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo para que las personas involucradas asuman los derechos deberes y desarrollen niveles superiores de conciencia política las organizaciones del poder popular actuarán democráticamente y procurarán el consenso popular entre sus integrantes 30 segundos camarada gracias camarada así mismo en el artículo 24 de las actuaciones de los órganos y entes del poder público dice todos los órganos y entes e instancias del poder público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar obedeciendo obedeciendo a quien obedeciendo al pueblo obedeciendo a quien obedeciendo al parlamento comunal en relación con los mandatos de los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones del poder popular de acuerdo a lo establecido en la constitución de la república y las leyes definitivamente gracias a la revolución gracias a Chávez tenemos que decir hoy por nunca hoy más que nunca que tenemos patria y definitivamente la comuna es la patria nueva buenas tardes en el derecho de palabra Giovanni Mieri del estado Vargas prevenido Luis López del estado Bolívar buenas tardes compañeros compañeras camaradas parlamentarios y parlamentarias saludo solidario y revolucionario a la camarada diputada Blanca Escao una gran mujer dentro del parlamento nacional a la camarada Isi Ochoa una gran mujer revolucionaria dentro del consejo de ministros de la revolución un saludo también a los compañeros del directorio del parlamento comunal hay que saludarlos a ellos y a todas y todos ustedes comuneros y comuneras de la patria yo quería expresar un poco porque debemos entender que el verbo debe ser prudente y los espacios donde nosotros podemos hacer alguna alguna crítica sin embargo debemos aprender en la dialéctica hacer las críticas compañeros de manera que no está en juego no está en juego el tema de de las individualidades de los sectores grupales está en juego la revolución bolivariana que ha encarnado en Hugo Chávez para liberar a Venezuela de la oligarquía venezolana que ha destrozado al pueblo venezolano con con sus expropiaciones cuando estuvieron al poder está en juego la patria compañero hoy en el 2006 nace nace la ley orgánica de los consejos comunales no fue orgánica fue una ley ordinaria en ella en ella se promulga la ley de los consejos comunales el 29 de diciembre del año 2006 luego en el 2010 se hace el compendio incluso se hace la reforma a la ley de los consejos comunales y a la ley orgánica de los consejos comunales donde también se estipula también la ley orgánica de las comunas y nosotros todos y todas somos culpables de que aquí anteriormente nuestros dirigentes que estuvieron en la asamblea no hayan convocado esta 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 asamblea o este parlamento nacional comunal porque nosotros tampoco pudimos este en su debido tiempo estudiar organizarnos planificar para que para que el poder popular fuese tomado en cuenta como hoy nosotros los hombres y las mujeres de la patria bolívar vamos a garantizar de que el poder popular sea sea respetado sea respetado nosotros no lo hicimos sentir 10 segundos como era a mi me preocupa porque los compañeros este nos echamos las culpas pero aquí todos somos culpables llegó la hora compañeros y compañeras de avanzar en profundizar a la revolución llegó la hora de que cada uno de nosotros convoquemos el el tercer motor de moral y luz y empecemos a rescatar los valores desde nuestros hogares nuestras comunas nuestras comunidades nuestro trabajo para poder avanzar porque la revolución tuvo un revés por falta de conciencia y el llamado está en que los comuneros y comuneras de la patria puedan rescatar y defender y consolidar la revolución bolivariana que gestó que gestó el comandante Hugo Chávez fría y para terminar no fue casual que el comandante Hugo Chávez nos diera los instrumentos legales para que el poder popular se consolidara para que el socialismo en la patria de Bolívar fuese un hecho llegaron los instrumentos legales la tenemos pues nosotros unidos y unidas vamos a consolidar ese poder popular pero también nosotros proponemos que indiscutiblemente Hugo Chávez nunca se equivocó en vida y él y el liderazgo de Hugo Chávez nos dijo que el compañero Nicolás Maduro era el máximo líder de la revolución si él llegase a tener dificultades tiempo camarada en consecuencia le propongo que también sea planteado aquí un acuerdo en apoyo irrestricto al liderazgo indiscutible al comandante obrero Nicolás Maduro y que se entienda de que llegó momento de la unidad verdadera tiempo camarada y que se entienda de que nosotros unidos vamos a fortalecer el compromiso ideario de Hugo Chávez patria socialismo muerte venceremos compañero tiene la palabra Luis López del Estado Bolívar prevenido Denis Adela del Estado Vargas primeramente la gloria sea de Dios primeramente le doy gracias primeramente a Dios y primeramente la gracias le doy a Dios y bueno al pueblo del Estado Bolívar que dio la oportunidad que a través de nuestras elecciones populares estemos nosotros acá muchos dirán este sombrero representa la parte campesina productiva de nuestras comunas que tenemos en el Estado Bolívar por eso me identifico con el sombrero nuestra legalidad está primeramente está en que nosotros los consejos comunales los voceros fuimos electos un consejo comunal luego en una comuna y no hace mucho el domingo fuimos una elección de parlamentos comunales donde el pueblo se expresó con el voto popular no estamos aquí ninguno puesto a dedo la ley las leyes la constitución de la República Bolivariana nos da los mecanismos queda ahorita de parte de nosotros como poder popular ejercerlo y hacerlo llegó la hora de hacerlo nada de casualidad el tiempo de Dios es perfecto de las derrotas tenemos que aprender si Dios permitió que tuviéramos una derrota parcial porque ahorita tenemos una victoria la victoria está dada ahorita y la estamos dando la batalla la vamos a dar llegó la hora de que dejemos el discurso y que nos vayemos verdaderamente a la acción a que verdaderamente escuchemos al pueblo y que hagamos el trabajo de acción que es lo que quiere el pueblo es lo que quiere el pueblo que quiere el pueblo que se escuche y a través de sus voceros que son directos que es la base del poder popular que somos nosotros sus parlamentarios vamos a traer las propuestas necesarias para verdaderamente desarrollar el estado venezolano como se debe camarada no nos olvidemos del punto y círculo que hablaba el comandante Chávez no nos olvidemos de desarrollar desde las bases comencemos ahorita la formación ya la tenemos falta un impulso más que lo vamos a lograr entre todos vean en esta guerra económica nosotros tenemos propuestas yo vengo de un estado y de un municipio que es el municipio Sucre nosotros allá tenemos una de manera muy pequeña del parlamento como la nacional que continúan en defensa de la revolución bolivariana el pueblo legislador esta es la información que tenemos hasta los momentos y con ella los invitamos a que continúen disfrutando de la programación que le ofrece ANTV su canal en la asamblea a esto a esto de la asamblea de la asamblea